Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal. Esqui, vamos a jugar, hoy día vamos a jugar Brawl Stars con mi vecino Mauricio. Hola, vamos a jugar Brawl Stars, aclarando, yo tengo más copas que él, porque me castigan un mes. ¿Ves? Si. ¿Listo? Uh, no. Es la mierda. Ya, apuro. Ya chicos, vamos a hacer la primera partida. Tengo 22. Bueno chicos, Mauricio es Dynamike y yo soy la PIPA. Estamos jugando la nueva actualización de 2019. El 29 de 12. No se si lo escucha, bueno si lo estoy escuchando pero yo no lo escuchaba ni miren al video. Un león Tigrecito Ven conmigo Maldito A cambiarse Bueno si a cambiarse He dicho chicas Cha Recuerden Si tienen canal de Youtube Descarguense esto Movisen Nos va a salir mas o menos por abajo La rosa puede estar en cualquier lado chicas Ya no se habla La rosa El león El tigre Ya Chicos Está cambiando Estoy seguro Que quiere cambiar ¿Dónde? ¡Wow! ¡Qué segundo típido! Bueno chicos Quedamos en un segundo puesto Esto es bueno Pero no olviden dejarle likes y suscribirse Tengo cuatro Cuatro de estos porque quiero No olviden Voy a hacer ahorita aprovechando De que estoy con mi amigo Si lo estoy con Brawl Vamos a aceptar Si lo estoy con Brawl chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Mejor Bueno chicos Mi asunto es que me toca Tara Bien ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema de Brawl? ¿Cuál es tu problema de Brawl? No olviden Vamos a ver Vamos a ver Un Brawler Un Brawler ¡Por favor! Me están tocando más helas. Bueno chicos, creo que no va a haber nada. Solo me quedan tres cosas. Chicos, pero que no me va a tocar nada, estoy seguro. Bueno, adiós sueños, adiós Tara, adiós los Brawlers que estoy ahorrando por toda mi vida. Vamos chicos, vamos, griten, yo puedo. ¡Espera, no! Vamos, yo puedo, yo puedo, vamos. Vamos, sopla, sopla, soplen. No puede ser ese turno. No, chicos, por favor, que esto sea el único momento que me toque un Brawler legendario. ¡No! ¡Lanita! Bueno, me gustó. Gemas, gemas. ¡Oh! Cuatrocientas. ¿Por qué? No. ¿Algún uso? ¿Qué pedo? ¿Cómo bien con ese tubo? No. Ya, chicos, vamos a seguir jugando. Veinticin. Veinticin. ¡Veinticin. Veinticin. ¡Veinticin. ¡No encuentro nada! ¡Veinticin. ¿Qué pedo? ¡Veinticin. ¡ ¡No! Chicos, ya perdimos ¿Volver a jugar? ¡Este team! ¡Este team! ¡Así nomás! A ver cómo nos va A ver chicos, vamos a hacer De larga distancia los dos ¿Cómo nos van? ¡Este team! ¡Este team! ¡Este team 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 está loco! ¡Bien! ¡Nomitadas chicos! ¿Estamos con 6 gemas? Nada más. Bien. ¡Un bull! No, un popó. Michelle hizo muchos popó. ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Wow! Si ganamos, denle un buen like y suscríbanse. ¡Ah, aquí también! ¡Ah! Bueno, chicos. ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Vamos, chicos! ¡Volver a jugar! ¡Ya! Estamos haciendo nuestro saludo. ¡Ya, chicos! ¡El equipo perfecto! ¡El equipo perfecto! ¡El equipo perfecto! ¡El equipo perfecto! ¡Ya, chicos! ¡Hemos conversado muy bien! ¡Oplan! ¡Helo bueno! ¡Uh! ¡Tenemos compañía! ¡No! chicos ganamos la otra partida y tienen que darnos un like o suscribirse por favor chicos soy Cristiano Vítor reportando en vivo en vivo y en directo y hay una caja es lo que dijo el otro en los bordes siempre hay caja Morty por favor no me lo llevo te ayuda tu no me matas corre tienes que esquivar todo hasta que yo llegué falta un segundo me voy a jugar chicos este tiempo está muy bien por favor denme like suscríbanse porque tiene familia rara aquí bueno chicos estamos comenzando muchas partidas muy bien nos está yendo medio mal apóyenme un botón voy a jugar de las profundidades voy mirando no no Bueno, vamos a salir Y vamos a cambiar de equipo Más tres ¡Me falta poco! Bueno chicos, si creen que soy noob Es que Nita es uno de mis brawlers favoritos Y van a ver cómo juego Espero que estén aprendiendo algo De jugar con nosotros Denle like, suscríbanse Apóyennos El canal de mis amigos se llama Mordemonset 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 Bueno chicos ya vieron como estoy jugando con Nita Estoy jugando super bien Me está yendo muy bien Pero lo que pasa es que Mucha pena Bueno chicos Tercer puesto Espero que les haya gustado Nos vemos Denle like en los comentarios Escríbanme en los comentarios Escríbanse, todo Gracias